Ella no era mía En tu barrio al vio para mirarlo como si un día Deja que un niño recuerdo de tu cariño que yo tenía Se fue yendo despacito como tu amor, pero en mi un día En tu barrio al vio para mirarlo como si un día no sabía En tu barrio al vio para mirarlo como si un día no sabía En tu barrio al vio para mirarlo como si un día no sabía ¡Mira! ¿Qué le dices? Bueno, ¿por qué es esto? ¡Ah! ¡No! 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 ¿Qué saludaba mi mamá? ¡No! 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 ¿Qué saludaba mi mamá? ¡Sí! Los sábados por el baño decía mi abuela la quinta de la agua la pasajera la pasajera me decía cantores que vamos y venimos a lo largo de nuestra vida de un pueblo a otro de una provincia muchas veces nos ha tocado estar en el pecho del país y eso a uno le cuesta mucho por eso cuando vuelve se alterna a su ciudadano a su cultura a su pico tinto ¿Están tomando bien un pico? ¡Sí! ¡Sí! ¿Lo escuchan bien? ¿Están tomando bien un pico? ¡Sí! ¡Sí! Que viene maravillita fuerte los aplausos que el primer país de los muchachos a los ancianos amigos todos saludos a Rosana felizmente la opinión a esta gran sí que te hacen gracias por su plazo a su gente y a su plazo saludos ahí está ¡Papá un hombre de radio! ¿Qué es lo que se llama? 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 Dice en algunos lugares que los artistas no pueden tomar un vino tíctor donde están en su escena entregando su atención al público pero como nosotros no somos artistas y somos amigos de todos ustedes entonces sin problemas saludos por saludos a los muchachos que es muy importante que salga venía los llamados por el fin a un pueblo a un pueblo un pelo a muchos un pueblo a un pueblo a un pueblo a una un pueblo a un pueblo y a un pueblo dice que hay que evitar con los 60 saludos ¡Gracias!